La Administración Municipal de Sabana de Torres realizó la entrega oficial del Centro Industrial de Desarrollo Tecnológico Sabana de Torres al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Hacer una sede del SENA en un municipio no es tan fácil porque tiene que reunir unos requisitos, tiene que haber una cobertura, tiene que haber una oferta, tiene que haber una necesidad realmente sentida. Además los costos administrativos son siempre altos, tiene que hacer una alianza de estas para nosotros poder ofrecer una sede que el SENA la haya avalada. Porque esto no es que simplemente hay un acuerdo de voluntades, no, esto es un estudio desde la misma Dirección General del SENA para darle la viabilidad al proyecto. Yo pienso que esto es una excelente oportunidad para la gente de Sabana de Torres, que aquí podemos cualificarlos en muchos de los programas que nosotros manejamos a nivel nacional y hay que mirar para dónde va el Sabana de Torres, qué necesita Sabana de Torres, cuál es la oferta de formación que necesita el municipio. Para nosotros con mucho gusto, con esa sede muy bien dotada, muy bien hecha esa sede, creo que vamos a sacarle mucho provecho para que beneficien sobre todo toda la comunidad aquí de Sabana de Torres. Esta sede ubicada en el Barrio Unidos del municipio de Sabana de Torres permitirá formar un buen número de aprendices, con formación gratuita en programas de alta empleabilidad, los cuales fortalecerán el emprendimiento. Primero que todo, pues contentos, felices de poder tener esta oportunidad, que Sabana de Torres tenga el SENA, esa es una oportunidad para todos estos jóvenes que están saliendo de su bachillerato y todo, tienen la oportunidad para educarse acá en el SENA, ese era el compromiso de nosotros, más educación por Sabana de Torres. Para este importante evento se contó con la presencia del doctor José Wilson Carrero, director regional del SENA, su equipo de trabajo aprendices SENA, rectores de las instituciones educativas oficiales, estudiantes, presidentes de Junta de Acción Comunal y comunidad en general.